¡Fuerte! ¡Amén! ¡Aleluya! Bendito Dios para siempre ¡Aleluya! Si puedes cantar, no canta conmigo ¡Te alabo, Señor! ¡Te alabo, Señor! Con todo mi alma ¡Te alabo, Señor! ¡Te alabo, Señor! Con todo mi alma ¡Cantar alegre a Dios la mitad! ¡Cantar alegre a Dios la mitad! Diga gloria a Dios Levanta tu voz y diga gloria a Dios Alábalo con libertad Alábalo con gozo Alábalo con alegría Te alabo, Señor Te alabo, Señor Con todo mi alma Te alabo, Señor Te alabo, Señor Con todo mi alma Cantar alegres a Dios Amitante, servida y obar Con alegría Cantar alegres a Dios Amitante, servida y obar Con alegría Cantar alegres a Dios Amitante, servida y honor Amitante, salvadente y oh Accedí de que Dios Este圖 Chayarují, 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 chayarují Gracias maestro Ya mi gloria a Dios Si para él ese aplauso, apláudale aplauso